qué tal amigos hoy les voy a enseñar que vamos a echar una pavita le vamos a echar estos huevos para ver si cuántos pavitos logra tener con suerte se los vamos a echar para ver cuántos va a lograr tiene ya que le compusimos el nido y componer los todos bien para que ella pueda venir y echársela total entonces ahorita la vamos a buscar y vamos a ver si se va a quedar pero la humanidad ahí la dejamos ella solita tiene que acomodar los huevos y se tiene que echar y también en cómo componen los huevos entonces quiere decir que va a ser una buena madre ahí ella acomoda los huevos al modo de que los logre cubrir todos para que puedan cuajar todos los huevitos y dentro de un mes vamos a estar teniendo más pavitos primeramente dios mira ya se logró componer lo compuso todo y ahí va a estar durante un mes ahora vamos a ver que por este lado también tengo echado una gallina con huevos de pava vamos a ver cómo está ella si logran ver igual tiene varios de pava y varios de gallina y llegó muy pronto va a ser mamá entonces ahí está ella ya la vamos a estar observando igual porque muy pronto pues también vamos a tener pavitos y pollitos de este lado pusieron hoy dos gallinas y una pava ya se va a acomodar va a acomodar los huevos y vean cómo las acomoda cómo son ellas más inteligentes que nosotros los seres humanos ellas componen sus críos su huevo y ahí los están cubriendo todos también le quedaron dos esto lo vamos a ayudar y ahí está ya ella cubrió su huevo la totole igual ahí tiene cubriendo los huevos de pava y por este otro lado vimos que están poniendo dos gallinas así que le vamos a levantar los huevos ya ahí te vas a quedar por un mes así que empolla los huevos y que tengas suerte con tus pavitos así que cuídalo este igual ya cubrió todos los huevos muy pronto también esta ya va a tener pavitos y pues aquellos chulos siguen comiendo allá andan comiendo y ve bien y 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